Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, fieles televidentes. Qué bueno tenerlos pendientes, como siempre, de nuestra señal. Agradecemos a Dios Todopoderoso darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de estos hogares y reconocer el esfuerzo que cada uno de nosotros acá en Megavision le pone precisamente para colocar a usted la programación pertinente tanto en una serie de televisiones normales como también desde muy temprano con nuestros noticieros. Quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Gracias por acompañarnos, Ernesto. Bienvenido. Gracias, Neto, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar acerca de estos impacios políticos que hay entre el Ejecutivo y desde luego los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, Ernesto, esto en el marco de la emergencia COVID-19. Además, decía al inicio del programa que vamos a hablar un poco de las conclusiones o los, en este caso, acuerdos que se lograron o compromisos en la reunión sostenida entre el gobierno central y los alcaldes de Arena la semana pasada. Ernesto, cuando comparo tu postura frente a las necesidades de poder, digamos, atender la emergencia COVID-19, veo una gran diferencia con la que tiene tu partido y muchos miembros de tu partido en cuanto a unir ese esfuerzo para salir del problema, ¿cierto? Yo siento que las diferencias son más de forma que de fondo. Creo que todos en Arena quieren que se trabaje en conjunto entre los diferentes actores y sectores de la sociedad, que se trabaje en conjunto gobierno y alcaldías, asamblea legislativa con el gobierno, con el sector privado, con las organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, se tome en cuenta la academia, en fin, yo creo que todos compartimos eso. Es un tema de formas, creo yo, que es en lo que diferimos. Creo que para que hayan consensos, hayan entendimientos, se necesita de la voluntad de todas las partes. Y eso es lo que ha faltado a veces. Creo que en un principio la voluntad más faltaba de parte del Ejecutivo, ahora el Ejecutivo ha estado dando más muestras de voluntad y quizás hace falta ahora en el Legislativo. Entonces, en fin, creo que es momento de apartar esas diferencias. Habrá tiempo, viene una contienda política en menos de un año, pues allí habrá tiempo de pelear políticamente, pero en este momento no. En este momento debemos de unirnos y poner por delante a la gente, por delante al país y debemos de apartar esas diferencias ideológicas y partidarias y buscar trabajar juntos y para eso se necesita que todos pongan de su parte, que el gobierno ponga de su parte, por supuesto. Tuvimos una reunión muy provechosa entre el gobierno y los alcaldes. O sea, si esa reunión se hubiese tenido, por ejemplo, antes de la entrega de los 300 dólares, si hubiese tomado a los alcaldes en esa entrega, hubiese salido muchísimo mejor. Y yo creo que tanto el gobierno reconoce que es necesario que trabaje en conjunto el Ejecutivo con las alcaldías, como los alcaldes que estamos cercanos al territorio, cercanos a la gente y que conocemos nuestros municipios. Creemos también que entre el gobierno y la Asamblea Legislativa hace falta más líneas de comunicación. Muchas veces el Legislativo se queja y con razón de que le mandan los proyectos de ley a quemarropa y esperan que los voten de manera inmediata, sin revisarlos, sin estudiarlos. Entonces, por eso creo que deben haber diferentes lugares donde se lleve el diálogo, en casa presidencial, en la Asamblea Legislativa, en cualquier lugar es bueno, si hay voluntad para que las partes se pongan de acuerdo y empiecen a hacer esos entendimientos. La Asamblea Legislativa pasó una ley que regulaba la emergencia y la apertura paulatina de la actividad económica que tiene elementos muy parecidos al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Entonces, debería ser bastante fácil lograr un consenso, lograr un acuerdo lo más pronto posible para que se pueda iniciar una etapa de reapertura de las diferentes actividades económicas, dándole las herramientas al gobierno para hacer cumplir medidas sanitarias estrictas y rigurosas y que la apertura se haga de una manera muy ordenada, que no sea un desborde que venga a generar un gran daño y una gran cantidad de contagios. Y esperaría que la reunión que hay hoy en la Asamblea Legislativa sea provechosa. Yo hubiese esperado también que más diputados fueran a la reunión que hubo el día sábado en Casa Presidencial. Felicito a los diputados que fueron, especialmente a los diputados de Arena que fueron en contra de algunas directrices, a mi juicio equivocadas, de parte del partido. Creo que nuestro partido anda totalmente disparado y anda haciendo una muy mala comunicación. Bueno, ahí tenemos uno de los tantos, llamémosle, posturas que asume el presidente de Arena. No vemos necesidad de confrontar y polarizar usando la opinión pública en algo tan serio, cuando la genuina intención de Arena es apoyar a la gente, cuidar su vida, su saludo y trabajo por el beneficio de todo. Ernesto, en medio de esta discusión, y me voy a centrar mucho a lo de tu partido, veo que hay concordancia con el Ejecutivo para poder atender el tema de la emergencia, pero en lo que no hay mucha confianza, y voy a ocupar el término, es cuando se habla del tema de calendarizar una reapertura gradual de la economía. Cuando se habla también de hablar de aspectos que tienen que ver con el respeto a la legalidad. Aquí este es un punto de honor que se ha cuestionado mucho, cuando se ha tocado el tema, por ejemplo, de la prohibición de que personas no pueden transitar de un municipio a otro, cuando la persona es trasladada a un centro de contención y no una cuarentena domiciliar, etc. Bueno, esos son los dos puntos medulares. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora se supone que bajo este nuevo acuerdo de legalidad que existe vigente, con este estado de emergencia, el 6 de junio habría que ver un compromiso, por lo menos así ha sido asumido, para que el Ejecutivo comience a calendarizar una reapertura de la economía. ¿Cierto? Sí, creo que el 6 de junio debería iniciar una reapertura de algunas actividades económicas. La calendarización a mi juicio la deberíamos haber tenido con más antelación. Por supuesto que sea flexible de acuerdo al comportamiento de cómo se van dando el número de contagios, el número de fallecidos, el número de personas en gravedad, etc. Lo que se ha buscado en esta primera fase de contención es darle tiempo a nuestro sistema de salud para que pueda irse preparando para absorber el número incremental de casos que habrán y definitivamente van a haber un incremento de casos cuando se abra las diferentes actividades económicas. Ahorita principalmente los casos son de las personas que han estado saliendo y que no han estado en cuarentena, de aquellas personas que están, por ejemplo, en los cuerpos de seguridad, las personas que están dentro de las excepciones contempladas en los decretos, que están trabajando, han estado en actividad, han estado en contacto con otras personas y principalmente el número de contagios que se han dado, un alto porcentaje es de esa gente, porque en su mayoría la población ha guardado la cuarentena. Creo que el gobierno ha tomado muchas decisiones correctas, ha tomado también decisiones incorrectas, hay otras veces donde se han tomado las decisiones correctas pero que las implementaciones han sido equivocadas o ha habido mucho error en las implementaciones, ha habido algunos cuestionamientos en cuanto a la legalidad, yo siempre he creído que se debe haber facultado dentro de nuestro marco constitucional, por supuesto, al gobierno para tener las herramientas coercitivas para poder hacer cumplir las medidas de prevención y de contención. Yo sí creo que es necesario limitar la circulación en cuanto al número de dúbis, limitar al máximo la circulación entre los municipios. Yo sí creo que eso es necesario para la fase en la que nos encontramos en este momento para evitar la propagación desmesurada de contagios. Decimos, abrimos el 6 de junio y todo llega a como era antes, sería algo nefasto y desastroso para nuestro país y causaría muchísimas muertes porque si de repente tenemos un cordón sanitario en el centro de San Salvador y de repente llegan los dos millones de personas que llegan en un día normal, habría una enorme cantidad de contagios que es lo que hemos hecho a lo largo y todos esos sacrificios que se han hecho a lo largo de los últimos dos meses y pico, prácticamente quedarían reducidos a nada. Por eso es que la reapertura debe ser poco a poco, debe ser con distanciamiento. Por ejemplo, industrias como la construcción, donde se realiza en su mayor parte al aire libre, donde hay bastante distanciamiento, podrían iniciar rápidamente, deberían ser las primeras. Industrias donde hay una persona por cada más de 20 metros cuadrados, por ejemplo, donde hay bastante distanciamiento entre los obreros, por ejemplo, la industria alimenticia en su totalidad. Yo no concuerdo que aunque se hayan cerrado las boquitas, por ejemplo, a Diana y Boccadelli, hay distanciamiento de una persona cada 60 metros cuadrados, creo que se cerraron sin ninguna razón justificada. Pero también otras industrias como la industria siderúrgica, por ejemplo, que va a ser clave para la construcción, o sea, si se abre la construcción pero no hay inventario de cemento, de hierro, de pintura, etc., también esas son de las primeras que tienen que ir abriendo, por supuesto con controles y protocolos estrictos que ya están elaborados por cada uno de los sectores, que ya están avalados en buena parte por la autoridad gubernamental, que ya están establecidos los criterios por parte del gobierno, pero de manera paulatina. Y así debemos ir programando y calendarizando cada una de las diferentes actividades económicas a manera de que podamos regresar a una nueva normalidad. No vamos a regresar como era antes, es un periodo máximo de tres, cuatro meses. Vamos a tener que convivir con el virus mientras exista una vacuna, mientras exista una cura, mientras nos hagamos resistentes al mismo como sociedad, pero vamos a tener que ir cuidando también los empleos de nuestra gente e ir iniciando una reactivación económica que la necesite el país. Ok, después de este repaso de las actividades en términos generales que existen, vayámonos en concreto, ¿qué le pides a tu partido? Bueno, lo que ARENA tiene que hacer es deberse en primer lugar, no a pequeños grupos de poder, sino deberse a la grande mayoría de salvadoreños, apegarse a los principios y valores que tiene el partido, defender un estado de derecho, un sistema de libertades. ¿Esos grupos de poder todavía están, digamos, quiénes son esos grupos de poder? Entiendo de que el presidente se reunió con grandes empresarios. Claro, es que así debe ser, pero increíblemente hubo algunos pequeños grupos que tildaron de traidores a esos empresarios por ir a reunirse a casa presidencial, cuando yo no creo que solo es un derecho, sino que es la obligación de los empresarios y de los políticos y de todos los actores de la sociedad el buscar esos entendimientos, buscar esos puentes con las autoridades. A mí me indigna... Ernesto, a ti te acusan, te señalan y te tildan, ya ocupaste la palabra, te tildan de estar alineado al Ejecutivo. Sí, también a nosotros nos atacaron y hubo sectores minoritarios dentro del partido que no responden a las mayorías, sino que responden a ciertos grupos que nos tildaron de traidores a los alcaldes que fuimos. Y muchos de los alcaldes que fuimos ahí fuimos críticos de algunas acciones que ha realizado el gobierno también. Pregunta alguien, ¿qué parámetros utiliza usted para poder seguir haciendo fosas para enterrar muertos, dice en la Bermeja, por ejemplo? ¿Qué parámetros utiliza para saber que hay que hacerlas? Bueno, en base a la cantidad que se están ocupando. ¿Cuántas se hicieron la vez anterior? Que tú fuiste el... Se hicieron 118. ¿Cuántas se han ocupado, gracias a Dios? ¿Qué? La mitad. La mitad se han ocupado ya. 118, ¿no? Pero entonces estamos hablando de cuántos muertos. 58, 59 me parece, en este momento. Hay que aclarar que no todos son casos oficiales de COVID-19. Ok, por eso es que me extrañamos un poco. Hay mucha gente que fallece por alguna neumonía o enfermedad respiratoria y debe presumirse como que se trata de COVID-19 porque no ha sido testeado. Entonces se deben de seguir todos los protocolos sanitarios establecidos por la OMS y por medicina legal para hacer las insumaciones de esa manera. Y también nosotros sabíamos que no había capacidad tanto de espacio como de tener las condiciones para poder sepultar de la manera indicada con los trajes especiales, con las medidas sanitarias estrictas, etcétera, en la inmensa mayoría de municipios del país. Y por eso es que estamos apoyando de estos 58, 59 que se han sepultado en el cementerio La Bermeja, en el área especial que hemos establecido para ello. Un poco más de la mitad son de San Salvador, pero de ahí también vienen de todas partes del país que le hemos echado la mano a otros municipios que no tienen las condiciones para poder hacer las insumaciones. Entonces nosotros estamos apoyando en ese sentido. La emergencia nos obliga a llevar un ordenamiento de ventas en el centro. Y no se trata de sacar a nadie, pero sí se trata de ordenarlos. Ya no los vas a tener agrupados, van a tener que guardar la distancia social. Van a tener que guardar distancia, van a tener que haber turnos probablemente, donde un día le toque vender a uno, otro día le toque vender a otro. Pero geográficamente no es igual, porque estás complicando entonces el tema de ordenamiento. Y no se van a meter a más aceras donde no estén en este momento, más calles. De hecho, tenemos que ir recuperando más aceras y más calles en el centro de San Salvador, como lo que se está haciendo con el mercado Hula Hula, por ejemplo, que ahorita está parado y lo íbamos a abrir en agosto, pero vamos a tener que postergarlo para octubre. Ojalá, si empieza la actividad constructiva el 6 de junio, como esperaríamos que empiece. Entonces, en fin, tenemos que... y ellos están conscientes, ha habido mucha conciencia por parte de las diferentes agrupaciones. El día sábado estuvimos con nueve agrupaciones de trabajadores por cuenta propia o vendedores independientes. Entregamos más de 2.500 bolsas solidarias a varios de sus miembros. Vamos a hacer varias entregas de ese sentido mientras podemos regresar, mientras podemos reunir las condiciones para que ellos puedan retornar a sus trabajos. ¿Te comprometes tú a abrir el cerco solidario del centro de San Salvador a partir del 6 de junio? Pregunta a alguien acá. No podemos comprometernos. Todo va a ir alineado a lo que se decida por parte de la Asamblea Legislativa y el gobierno. Lo que sí no va a poder haber es una apertura total y que de un solo no lleguen al centro de San Salvador millón y medio, dos millones de personas, como normalmente pasaba antes de que tuviésemos esta emergencia. Eso no lo vamos a poder permitir porque costaría las vidas de muchas personas. Quiero aprovechar, darle la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, la licenciada Carla Jananía de Varela. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Siempre un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Bueno, y en un momento muy oportuno, no sé si tenemos la señal para ver cómo se está llevando a cabo lo que significa precisamente el reanudar a través de la frecuencia de Canal 10 lo que era la televisión educativa de los años 70. Anteriormente, así es. Cuéntanos un poquito, porque es bien interesante este proyecto que busca de alguna manera garantizar la continuidad educativa a partir de la emergencia que afectó nuestro país, como es el caso del COVID-19. Bueno, Ernesto, para nosotros, para el despacho de la primera dama, para el Ministerio de Educación, para la Secretaría de Innovación, para el Canal 10, este día es un día muy importante. Todo el equipo de estas instituciones hemos trabajado articuladamente y de manera titánica para poder ofrecer a partir de este día, desde 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, la programación de Canal 10, la continuidad educativa a través de esta nueva herramienta que obviamente nunca sustituye, ninguna de nuestras plataformas va a sustituir el rol de los docentes. Hay programación como Plaza Sésamo, la negociación de Plaza Sésamo para que nosotros, los niños de primera infancia, puedan contar con esta programación que usted ve en este momento. Ha sido hecha por el despacho de la primera dama. Tenemos también un convenio firmado con contenidos de la enciclopedia británica que van a ser articulados aquí a nuestro micrositio. Y tenemos programación donada de otros países y producción propia. Y son nuestros docentes en este momento los que están dando la teleclase. Esta es una combinación. O sea, de teleclase, va a haber teleclase. Va a haber teleclase, va a haber eduentretenimiento y se llama programación o contenido enlatado, que es el que ya tenemos. Ministra, ¿cómo va el proceso de formación de docente? Que creo que es importante también abordarlo en esto. Y preguntan muchos acá, ¿de qué forma estaríamos nosotros poniéndonos actualizados para poder llevar a cabo toda la actividad de lo que viene por delante? ¿Se va a mantener el año escolar o no hay señales de mantener el año escolar? Mire, si quiere le responde la primera parte de la formación de los docentes. Le decía al principio que ha sido un proceso inédito, porque tenemos en este momento 29 mil docentes formándose en Google Classroom, gracias a la coordinación estrecha que tenemos con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. En dos semanas estos docentes van a finalizar y tenemos como meta capacitarlos a todos, al 100%, incluyendo al sector privado. Pero además estamos trabajando junto a Innovación en la creación de los contenidos virtuales. Y ya tenemos prácticamente lo que se llama los sites. 70, a través de 70 Google Sites, en donde los docentes encontrarán material didáctico para impartir sus clases a través de Google Classroom. Para poder subir esto, Google nos ha donado prácticamente 1.3 millones de cuentas. Nosotros antes de subir eso tenemos que entregarle las cuentas a los docentes y a los estudiantes, las cuentas que se llama G Suite for Education, para todos los estudiantes a través de directores y docentes. Entonces, esta formación de los 29 mil docentes, eso es el primer paso que estamos dando. Luego viene la entrega escalonada de la tecnología, de las computadoras. Y por último, vamos a subir los contenidos para que esto empiece a ser utilizado. Yo quisiera aprovechar para reiterar, ninguna de estas plataformas es excluyente, son complementarias. Por ahí en las redes, algunos docentes dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Sí, sí, sí. El rol de ellos es... Precisamente alguien preguntaba ahí, bueno, ¿y nosotros cómo quedamos en eso? No, el rol del docente no se elimina. Pareciera que hay un temor a un futuro a desaparecer, no sé, sería bueno dejar eso bien. Lo que pasa es que es nuevamente el proceso de adaptación a algo nuevo. Si un docente, yo soy docente, yo puedo decidir qué plataforma voy a usar este día, depende del acceso que yo tenga. Si soy un docente que mis alumnos tienen, pueden ver Canal 10, tienen acceso a internet, yo puedo combinar ambas plataformas de una forma armónica y decirle, mire, hoy en la mañana ve a la clase y en la tarde nos reunimos por Zoom o por lo que sea la plataforma, vamos a comentar la clase para ver qué dudas les quedó. Porque televisión no es una plataforma en la que usted puede interactuar. Es una plataforma que usted escucha y puede recibir algunas indicaciones para hacer algunas actividades, pero no tiene interacción con el docente. Y es bien importante, estimados maestros y docentes, que tengamos muy en cuenta que para nuestros alumnos la interacción con ustedes es fundamental. Porque ellos no pueden solamente ver televisión y no tener una retroalimentación de parte de ustedes, una evaluación con ellos, un diálogo con ellos. Eso es lo más importante. El rol del docente no se puede eliminar con ninguna plataforma. Estas son herramientas que sirven para permitir la continuidad educativa. Ok. La otra pregunta que estaba relacionada también con el tema de que no tengo señal de Canal 10, decíamos que tal es otra alternativa en Internet para que usted pueda tener acceso a ella. Pero también aquí hay otra, ministra, en el Cantón Portezuelo, en Santa Ana, de alto riesgo, por estar en una zona donde hay grupos delincuenciales, dos grupos delincuenciales. Y por si fuera poco, a los niños les quieren quitar a la comunidad un pedazo de terreno para la zona verde. No han podido recibir ayuda por falta de documentación. Dice, esto es Portezuelo, en Santa Ana. Hay que llevarse la dirección, ¿no? Sí, yo les pediría que por favor se pongan en contacto con nosotros para ver puntualmente el caso. Que llamen al ministerio, a los teléfonos que tenemos nosotros, a nuestro call center. En este momento no los tengo aquí a mano, pero los podemos poner en pantalla en un momento, Ernesto. Ok, como no, con gusto. Sí, sí, sí. Que nos lo faciliten ahí su equipo ya para poderlo colocar en pantalla. Lo otro es que su equipo de comunicaciones le dé seguimiento a nuestra cuenta en Facebook y en Twitter para que pueda responderle también a nuestros amigos que nos están escribiendo. Ministra, aquí hay una pregunta que me parece que es válida. No existe, nuevamente, y yo creo que ya usted lo mencionaba, no existe fecha para poder iniciar con el año escolar. ¿Qué va a pasar con los colegios también que tienen el sistema americano y que terminan hoy en julio? No existe fecha en este momento. No tenemos fecha por el momento. ¿Usted se da cuenta la complejidad que va a hacer Abril Economía? Va a ser un proceso gradual. Claro. Luego vienen las escuelas que también va a ser un proceso gradual. Nosotros nos estamos preparando para todo tipo de escenario, Ernesto. Estamos preparando un nuevo sistema de evaluación y al docente que preguntaba qué queremos decir con evaluación ad hoc. Quiere decir que la manera de evaluar lo que hemos hecho hasta ahora no puede ser la misma de antes. Tenemos que tener otros parámetros y otros criterios para evaluar lo que los niños han aprendido. Pero sobre todo evaluar el impacto que este confinamiento ha tenido en ellos. Recordemos que si somos pedagogos, que si somos educadores, tenemos que tener presente que solo un niño que se siente acompañado y se siente seguro puede aprender. Entonces, tengamos en cuenta esas prioridades. Ok. Aquellos amigos que nos están sintonizando y tienen dudas en cuanto a poder hacer uso de esta transmisión, ahí están los teléfonos en pantalla para más información sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Educación. Es esto, ¿verdad? 60-08-3286. Y el 25-92-2009. Ahí está. Tome nota para que usted pueda de alguna manera despejar cualquier duda que se tenga. Y más aún con esta modalidad de introducir nuevamente lo que es la televisión educativa. Un ejercicio que arrancó allá por 1960, si no más no recuerdo, cuando estaba el Ministerio de Educación, el señor Ernesto Rebella Borja. Tengo un dato ahí. Que fue cuando comenzó la reforma educativa y de tal forma que se apoya también este rubro importante con la parte visual. Y entra en el ejercicio funcional ya la frecuencia de Canal 8 y Canal 10, que era la televisión educativa. Un gran esfuerzo. Como dice la Ministra, a manera de ir reflexionando, es un reto que ahora se tiene, sobre todo para poder de alguna manera, poder adaptarse a este nuevo modelo de vida que nos está generando esta emergencia mundial. Quisiera reiterar, Ernesto, nuestras diferentes plataformas. Tenemos las guías impresas que hacemos llegar y vamos a seguir haciendo llegar a toda aquella población que no tiene acceso a Internet. Tenemos el sitio, el micrositio a través del cual se puede entrar a todos los contenidos educativos. Tenemos la televisión ahora, a partir de este día. Y tenemos la radio, Radio Nacional, está transmitiendo una franja especializada en primera infancia. Y estas plataformas giran alrededor de una sola guía, de un solo contenido, que es la guía que los docentes conocen y que nosotros hacemos llegar a los alumnos. El docente es, por decirlo de alguna manera, el responsable de equilibrar y de hacer un buen uso de todas estas plataformas. Porque nuevamente, no son excluyentes entre ellas y todas giran alrededor de los contenidos de la guía que nosotros actualizamos constantemente. Ok. Gracias por haber acompañado, Ministra. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido, en este día importante para la historia de la educación, regresar prácticamente a este modelo de transmisiones en clase. Desde luego viene a recordar la importancia que tiene la comunicación. Ernesto, una cosa más, lo último, además de agradecerle este espacio. No es lo mismo transmitir contenidos educativos a través de un canal de televisión en 1960 y en 1970, que transmitir contenidos educativos en el año 2020. En el año 2020 tenemos a una generación de niños y adolescentes, la mayor parte relacionados y muy familiarizados con las nuevas tecnologías y nosotros debemos estar a la altura con los contenidos que estamos llevando a Canal 10. Y eso es todo un desafío, todo un reto. Al principio podemos cometer errores, pero en el camino vamos a ir afinando. Ok. Interesante. Muchísimas gracias, Ministra. Le agradezco muchísimo. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Vamos a hablar acerca de temas importantes relacionados con la emergencia. El presidente de CEPA, Federico Anlíker, estará con este servidor conversando de sus temas. No se lo pierda. 6 de la tarde. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Todos los últimos años Lideramos el camino de la comunidad